Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir una receta con ingrediente muy especial, huevo centenario, o también llamado huevo de mil años. Este es un plato que normalmente se sirve como un aperitivo. Es un plato considerado como una delicia china. Hay quienes dicen que el aroma que desprende recuerda a un queso muy fuerte. Hoy vamos a preparar una de las recetas que se llama huevo tricolor. Mientras vamos preparando, entonces les iré dando más detalles sobre este huevo. Vamos a ver cuáles ingredientes necesitamos para esta receta. Tenemos el huevo centenario, huevo de gallina y opcional jamón vegetariano. Aquí le dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Primero preparamos una olla con agua y sal para hervir el huevo centenario. Luego vamos a separar la yema de la clara. Cortamos el jamón de esta forma y vamos a utilizar la parte del medio, los bastoncitos enteros. A lo que esté hirviendo el agua, colocamos los huevos centenarios y los vamos a dejar hirviendo a fuego bajo por 5 minutos. Una vez pasado el tiempo, lo dejamos por unos 3 minutos más y vamos a proceder a quitarle la cáscara. Al quitarle la parte superficial que es barro, arcilla, nos encontramos que la cáscara de huevo se vuelve como una forma, un color de una roca. Al quitarle la cáscara nos podemos dar cuenta que por adentro es gelatinoso con un color café oscuro y la yema es de un tono verdoso. Se cree y se dice que esto se hace con mucho, mucho tiempo para que se vuelva duro y se vuelva negro, pero en realidad no. Para que el huevo llegue a este estado solamente hace falta un par de semanas. En la superficie siempre nos encontraremos como con un dibujo, con una figura de una flor o de una hoja. Lo cortamos en 4 partes, en un envase con papel film para que sea más fácil de despegar. Colocamos como una quinta parte de la clara de huevo. Vamos a sumergir los bastones de jamón. De nuevo colocamos poquita clara. Y vamos a colocar, vamos a ponernos a ordenar los trocitos de huevo. Por último lo volvemos a tapar con el resto de la clara. Tratando que se sumerja completamente. Lo vamos a colocar en una vaporera y lo vamos a dejar tapado por 10 minutos a fuego medio. Después de este tiempo lo destapamos y ahora vamos a colocar las yemas batidas. Lo vamos a terminar de sumergir y lo vamos a dejar tapado por 5 minutos más. Una vez listo lo dejamos enfriando un poco, gracias al papel film lo podemos sacar completamente. Lo cortamos en rodajas y lo podemos servir con cualquier salsita de salsa de soya. Esta es una de las opciones, una de las recetas más aceptadas y más conocidas para disfrutar de este huevo centenario. Y este tipo de huevo normalmente se prepara con huevo de pato, pero también se puede preparar con huevo de gallina, entre otros tipos. Como había mencionado, el aroma de este tipo de huevo es muy fuerte. Algunos dicen que es como a un queso muy fuerte. Por eso este tipo de huevo normalmente no se consume directamente, se consume en diferentes tipos de recetas. Hay diferentes formas de prepararlo para que sea muy apetitoso. En la comida china existen muchas más formas de preparación, conjunto con tofu, con fengibre y otro también muy conocido que es en arroz tipo risotto. Personalmente me encanta esta forma de preparación. Si me acompañas hasta acá, entonces me gustaría saber si conoces o has oído de este huevo y si es así, si lo has probado en alguna oportunidad y en qué presentación. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.